¡Ahí arriba! ¡Mirad! ¡Sí! Mira a ver si hay algún modo que pasar. Vale. Despejad. Vamos, Eli. Vale, arriba. ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Trasqueadores! ¡Vale! 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 Nuestra salida, por los andamios. Creo que ya está. Ellie, ¿estás bien? Parte de hacerme caca de encima. Estoy bien. Vamos. Dame un segundo. Ya está, señoritas. Vale. Venga. La escalera está bloqueada. ¿Volvemos arriba? Nada de mirar abajo. ¿Qué es eso? Vale. ¡Va! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vale, bajad. Estoy impresionada yo. Larguémonos de aquí. ¡Gracias! ¡Vale, Tess! ¡Vamos! Vale, espera. ¿Ves? Todo va bien. Ajá. ¡Abajo que vamos! ¡Manos a la obra! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando recuperemos nuestras armas, no podríamos relajarme. ¿Quieres relajarte? Oye, tú eres el que siempre habla de ir con Cali. Tú siempre me dices que no. Bueno, esta vez no lo haré. No me lo creeré hasta que lo vea. 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 Allí, ¿lo ves? Así hemos salido. Tú delante, yo vigilaré detrás. Eli, no te separes de él. Claro. Atentos. Yo me encargo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué miedo! ¡Vamos! ¡Vamos!